Ramón Trebulich, ex entrenador del Auckland City, ganador del tercer puesto en el Mundial de Clubes 2014 y el entrenador que ha ganado más títulos continentales en la historia del fútbol. Bienvenido a Fútbol. Muchas gracias, hombre. Encantado. Bueno, vamos a analizar el Auckland un poco. Digamos que un afeccionado del Ashley, el próximo rival del Auckland, te preguntaría sobre el Auckland y tú necesitas darle un resumen generalizado sobre el club. ¿Qué le dirías? Es que hay muchas cosas a decir, ¿no? El Auckland es un club pequeño, la verdad es un club pequeño, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza. Es una familia muy pequeña, muy fuerte, muy unida y con poco es capaz de hacer mucho. ¿Qué más le diría? Es un equipo que tiene muchos jugadores que están acostumbrados a jugar en el Mundial de Clubs, seguramente como algunos de Al-Ajli. Hay varios, son ya jugadores veteranos, pero bueno, tienen esa experiencia en jugar estos tipos de partidos, con lo cual seguramente van a estar muy motivados, pero a nivel de nervios no creo que eso les vaya a pasar factura. Y para un equipo, para un club como el Auckland City, el participar en el Mundial de Clubs es una oportunidad única. Son de Nueva Zelanda, es un país muy lejano, tienen poca interacción con el fútbol, digamos, de alto nivel y esta es casi la única oportunidad que tienen. O sea que para ellos esto es un partido posiblemente como para Al-Ajli, pero yo diría que hay un poco más de parte del Auckland por hacerlo bien y por demostrarse y por hacer un buen partido. O sea que seguramente el Al-Ajli parte como favorito a lo mejor, pero es un rival el Auckland City a tener en cuenta porque en un partido pueden pasar muchas cosas, ¿no? Todo es posible y especialmente en un partido contra un equipo como el Auckland City ahora mismo. Bueno, yo hice una entrevista con Gerard Garriga hace una semana y me estaba contando anécdotas sobre el fútbol nizalandés que, por ejemplo, los baños se comparten en algunos lugares con los rivales y los afeccionados antes de los partidos, que los partidos se juegan en torques a veces. Si esto es el caso hoy en día, ¿cómo era en 1999 cuando jugabas tú ahí? No, era diferente. Es que, a ver, Gerard te habla desde un punto de vista de él. Gerard es un chico que ha jugado lo que era la Winter League anteriormente. Hasta hace dos años, creo, la Liga Nacional era una liga a la Liga Australiana, a la MLS de Estados Unidos, una liga separada. Se jugaba en verano, se jugaba en estadios. Una liga muy bien. La verdad es que para un país como Nueva Zelanda estaba muy bien. Gerard jugaba en un club que jugaba en las competiciones que se juegan en invierno, que son las de clubes. La Liga Nacional era de franquicias. Las competiciones de invierno de clubes eran... Hay muchos clubes que están... Bueno, los clubes están muy bien. Cada uno tiene sus condiciones, sus características. Y hay clubes que tienen un vestuario que comparten con seguramente otros equipos. Seguro que él ha vivido experiencias ahí que a lo mejor nosotros... Yo pienso que yo dejé el local City en 2019 y la Liga Nacional todavía existía como te estoy contando. No lo que están jugando ahora. Ahora la Liga Nacional la han, digamos, cambiado. Ya no existe una Liga Nacional. Juegan estas ligas regionales con todos los clubes. Con lo cual, digamos, el nivel... La calidad se ha dispersado un poco porque han entrado muchísimos más clubes, digamos, a lo que es las competiciones que se juegan al mismo tiempo que luego dan acceso a un campeonato nacional que le llaman ahora, que juegan 10 clubes, que son los mejor clasificados del norte, del centro y del sur del país. Esto, ya te digo, en 2019 no era así. Con lo cual, esto mismo que me estás diciendo tú, yo no lo he vivido. Ahora ha cambiado mucho y, bueno, Yadad, como te digo, viene de jugar en las categorías inferiores, como un segundo nivel, por decirlo de alguna manera. Es como un partido de Copa en España contra un equipo, por ejemplo, más humilde. Sí, sí, correcto. Entonces, pues te encuentras con cosas estas, seguro. En Nueva Zelanda, bueno, pues hay clubes muy, muy, muy pequeños. Hay mucha gente que juega a fútbol, pero es un país muy pequeño. Con lo cual, pues bueno, hay clubes que tienen otros condicionantes y nada, pues es lo que hay. Pero, ¿qué es lo más curioso o raro que jamás has visto durante tus años por ahí? Algo con el que dices, eso nunca volvería a verlo en toda la vida. No, curioso. Es que, no sé, es que he estado en tantos sitios que tampoco te sabría decir en Nueva Zelanda que es de curioso, ¿no? Así que, a veces, pues, digamos, la mentalidad a veces no es lo profesional que exigirías en otros sitios, ¿no? En Europa, por ejemplo, hasta en África seguramente. Son semiprofesionales, ¿no? Sí, sí, pero déjame decirte que todos los jugadores que están en el Loplin, por ejemplo, más o menos se dedican exclusivamente a jugar a fútbol, ¿no? A lo mejor algunos estudian, otros son entrenadores del club y a través de eso, pues, bueno, entrenan a chavales del club y luego se dedican más o menos a jugar a fútbol, ¿no? Con lo cual, sí, es semiprofesional, pero es un semiprofesional muy bien condicionado para jugar o para dedicarte casi profesionalmente a esto, ¿no? Bueno, no sé qué te contaba, ¿no? Sí, pues, a veces te encuentras con que la mayor parte de los campos en Nueva Zelanda los controla el council, o sea, el ayuntamiento, pues, a lo mejor te encuentras el césped que no está cortado y tienes un césped, bueno, muy largo, ¿no? Eso no ayuda con tu estilo de juego, ¿no? No facilita, bueno, ya no mi estilo de juego, cualquier estilo de juego, a veces el campo está muy alto y es un país donde el rupee es el deporte número uno, con lo cual a ellos les da igual si el césped está alto, ¿sabes? Cuando el balón lo pasas con la mano, pues, da igual cómo está el césped en cambio a nosotros eso nos afecta mucho, ¿no? Y esto pasaba, no a menudo, pero pasaba, pasaba, pasaba y cuando pasaba, pues, ahora te lo estoy diciendo riendo, pero en ese momento no me verías con esta cara, ¿no? Bueno, trabajabas en el Oakland dos años con Paul Sosa era más que, tú eras más que un segundo menos que un primero ¿Cómo te sentías? ¿Te quitaba el protagonismo? ¿Cómo funcionaba este rol? Bueno, él era más como un manager a la inglesa, digamos, a veces no pisaba el campo en los entrenamientos, ¿no? Entonces yo era más el entrenador de campo, lo trabajaba todo sí que un poco el sistema de juego, por ejemplo, era el que él quería jugar pero luego yo era el que trabajaba todo en el campo y analizaba, claro, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? 2008-2009 Entonces, en esa época prácticamente estaba yo solo y tenía al entrenador de porteros que era casi el que me hacía desistente y me ayudaba entre los dos pues lo manejábamos todo, ¿no? La planificación, el análisis de los rivales sobre todo en el Mundial de Clubs aquel primero de Abu Dhabi donde ganamos dos partidos en concreto el tercer partido ganamos al campeón africano era Mazembe ese Mundial éramos dos personas nosotros trabajando analizando a Mazembe a Atlante al Agli que fue el primer equipo con el que jugamos bueno, era otra situación, ¿no? Ya te digo, él evidentemente como manager pues bueno, se llevaba más los honores evidentemente, ¿no? Era un poco la cara y yo por detrás era el que lideraba un poco todo el trabajo de entrenamiento, de campo de preparación de partidos todo hasta casi un poquito pues bueno, todas las ideas tácticas, ¿no? Aunque, como te digo evidentemente el 11 lo escogía él y el sistema, digamos la formación de los jugadores 4-3-1 pues bueno, era su deseo y ya está Bueno, luego has tenido suficiente tiempo como protagonista con casi 10 años ¿Cómo se puede mantener la ilusión, las ganas? ¿Cómo puedes despertarte cada día, cada mañana para hacer lo mismo durante una década? Bueno, para mí es fácil esto si es lo que más me gusta para mí es facilísimo es como yo no me siento como un trabajador o sea, no siento que sea un trabajador Pero en el mismo lugar con casi el mismo ambiente Bueno, Nueva Zelanda es un país fantástico la verdad y luego la suerte es que casi en todas las temporadas hemos tenido la oportunidad de jugar en el Mundial de Clubs que ya es una quieras o no ya es una motivación extra, ¿no? el saber que tienes Mundial de Clubs luego tienes la Champions de Oceanía que bueno, es la competencia que está bien internacional que también motiva por sí sola o sea que un poquito la motivación te venía de año a año yo pienso que renovaba año por año no tenía nunca tuve un contrato largo con el cual podía pensar tengo un contrato de cuatro años bueno me lo tomo con calma que tampoco viene conmigo pero quieras o no si tienes un contrato de este estilo pues a lo mejor puedes tener la tendencia a relajarte no era mi situación con lo cual pues siempre estuve metido al 100% y para mí siempre era una oportunidad nueva de poder hacerlo bien de disfrutar el campo que es lo que me gusta a mí sinceramente no es algo que me que fuera una traba para mí todo lo contrario para mí tener otra oportunidad de trabajar con el Oakland siempre era siempre era bueno siempre era lo que me hacía ilusión a mí el Oakland City en Nueva Zelanda me ha dado mucho y todo lo que fuera devolverles de esta manera entrenando y aportándome granito pues bueno siempre siempre era una motivación en sí misma genial quiero hablar un poco sobre el estilo de juego cómo se puede convencer al jugador noizuelandés de abandonar la mentalidad británica en el fútbol y empezar a pasar el balón tener la posición presionar desde arriba etcétera ni en un día ni en dos ni en una semana ni en dos meses con mucha paciencia mucho trabajo en el campo muchos vídeos muchas charlas muchas reuniones uno contra uno con jugadores para hacerles ver que se puede jugar de otra manera que a lo mejor lo han hecho siempre de esa manera específica jugando a largo pero se pueden buscar otras alternativas jugando así también se pueden ganar partidos de otra manera disfruta más porque tienes más el balón todo esto pues bueno es un trabajo de tiempo de horas de muchos días de perseverar mucho porque hay veces hay momentos sobre todo al principio que pierdes un partido o a lo mejor hay dos o tres partidos que no te van muy bien y la gente pues todo el mundo empieza a hablar el público esto no funciona al principio había mucha gente que decía que en Nueva Zelanda no se podía jugar así y bueno pues yo estaba convencido que tenía que darles la oportunidad de ver otra manera de jugar a fútbol la manera con la que yo había crecido y nada pues como te digo con todo este con todo este kit este saco de cosas pues cada día otro día más y seguir intentando y seguir trabajando como una hormiguita que es lo que me gusta hacer a mí poco a poco y al final pues bueno poco a poco las cosas pasan de al principio no se puede hacer no se puede jugar de esta manera en Nueva Zelanda al cabo de un par o tres de años si no hacías 20 pases seguidos antes de un gol resulta que no se había jugado bien pasamos de un extremo al otro completamente que ya me hace mucha gracia pero bueno eso para mí era el mejor el mejor el mejor logio que la gente no estuviera contenta porque no habíamos jugado con el balón no habíamos dado suficientes pases era bestial viniendo de donde veníamos pero no sé bueno vamos a argumentar ¿no crees que esto quitaría al jugador a neustelandés su gran ventaja? digo que nosotros en Oriente Medio por ejemplo cuando jugamos contra Australia Nueva Zelanda lo más que nos preocupa son los duelos arios y los centros porque con ellos no se puede ¿sabes? ahora cuando quitamos a esta ventaja a ellos como como lo explicas pero porque quitas esta ventaja o sea los jugadores son los mismos lo que pasa es que ahora juegan están acostumbrados a jugar de otra manera el jugador prototipo de Nueva Zelanda es un jugador físicamente importante fuerte alto técnicamente no está mal el problema es que anteriormente hace más de una década no habían desarrollado digamos esos detalles de tocar de asociarse porque jugaban en largo siempre pero desde que estos jugadores ya hace mucho tiempo ahora juegan mucho más a asociarse sobre todo los que están en el Oakland City la mayoría no la mayoría pero una gran parte de los que aún están estaban conmigo entonces ellos ya directamente ya están acostumbrados a tocar en corto asociarse ya entienden cómo desmarcarse cómo abrir líneas de pase todos estos jugadores son los mismos que antes jugaban en directo con lo cual los duelos si los hay los pueden seguir ganando que va a haberlos seguro que los va a haber pero ahora además estos jugadores son capaces de salir cuando es de atrás mantener la posición del balón buscar pases más cortos que el equipo pues transite más junto con lo cual luego pueden presionar más arriba y más efectivamente todo esto también lo pueden hacer no es una cuestión de que ahora solo hagan el juego digamos de toque y todo lo que hacían anteriormente se ha olvidado lo bueno que hacían anteriormente como era ganar muchos duelos aéreos muchas jugadas divididas todo esto todavía lo pueden hacer pero además ahora pues son capaces de jugar en corto de asociarse de no perder el balón y de de presionarte arriba presionarte bien eficientemente de perder el balón y presionar rápidamente todo esto pues les da pues mucho más fíjate tú que en 2008 en el primer mundial perdón en el 2006 yo no estaba aún el primer mundial todos los partidos los perdieron creo que 2 a 0 3 a 0 metiéndose muy atrás en la cueva defendiendo y esperando una jugada de aquellas muy complicadas en cambio esto ahora ya ha cambiado por completo es otro estilo todavía tienen esa capacidad aérea física pero además te pueden jugar te pueden tener el balón te pueden hacer daño de otras maneras y esto pues en definitiva es mejor para el fútbol de Nueva Zelanda obviamente contra más opciones tengas de jugar pues mejor más peligroso serás bueno una respuesta perfecta ¿crees que a Nueva Zelanda le haría bien copiar la experiencia australiana y trasladarse a Asia? es posible es posible porque obviamente jugar contra las selecciones incluso los clubs jugar contra clubs coreanos japoneses de Oriente Medio de Arabia es obviamente mucho más complicado y te curte más o sea partidos mucho más partidos más complicados pues te hacen mejor eso está claro por lo cual tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubs competir en Asia yo creo que sería sería una buena decisión aunque obviamente vendría con un precio el precio sería pues que habría muchos campeonatos ¿no? sub 17 sub 20 a los que seguramente al principio no iría pero bueno lo mismo le pasó a Australia y al principio pues pero ahora al final pues han ido a varios mundiales el último mundial este pues han estado muy bien la verdad es que estuvieron muy bien ¿no? por lo cual ves una progresión ¿no? pero claro no hay no hay progreso sin antes sacrificar con lo cual algo hay que sacrificar y si es pues perderse unos unos campeonatos al principio para luego mejorar pues oye yo creo yo creo mi humilde opinión es que es que sería sería interesante ¿no? sería buena bueno Pep Guardiola Jose Mourinho y Merecha y Merecha son los únicos entrenadores que han ganado más títulos que tú en el siglo no sé si sabías esa esa información pero hablamos de Pep sois de la misma edad de la misma comunidad ¿alguna vez has estado en contacto directo o indirecto con Pep? directo no indirecto sí que conozco alguien alguno que ha trabajado con él pero no la verdad es que la verdad es que no no hemos tenido bueno sí que en algún mundial hemos coincidido pero no justo en el mundial donde el Barça ganó en Abu Dhabi nosotros jugamos el tercer puesto contra Mazembe cuando el Barça justo antes que el Barça jugara contra Atlante si no me equivoco y bueno sí que ahí coincidimos y ahí el Barça tuvo el detalle de entregarnos un escudo digamos me lo entregaron a mí personalmente supongo que porque sabían que era de Barcelona ¿no? me entregaron transvinieron a nuestro vestuario y nos tuvieron este detalle fue seguramente lo más cercano que hemos estado pero no la verdad es que no aparte de la admiración que pueda tener por él evidentemente que está clara no he tenido el placer de hablar con él eres del Barça desde pequeño no sé si es verdad ibas a Camp Nou y tal sí sí mi padre tenía cuatro asientos tenía cuatro bueno cuatro así carnets de socio yo era socio de muy pequeño de muy pequeño me acuerdo yo vi hasta Maradona jugar fíjate aún me acuerdo de tengo imágenes era pequeño pero tengo tengo imágenes de Maradona jugar en el Camp Nou sí sí lo que pasa que al final bueno mi padre por cosas de la vida pues vendió los carnets de socio tenía cuatro ahora serían muy preciados esos cuatro carnets bueno así es la vida pero sí sí claro yo soy del Barça desde que nací prácticamente ¿te gustaría trabajar en la masilla? sí ¿por qué no? seguro que aprendería cosas porque no he trabajado nunca allí aunque evidentemente tengo claro el estilo y conozco a mucha gente que ha trabajado allí y yo creo que bueno con mi personalidad pues soy capaz de hacer cosas algunas cosas parecidas ¿no? pero sí que seguramente que si trabajara en la masilla seguro que aprendería cosas ¿no? o sea que no estaría bien seguramente estaría bien lo que pasa que a mi edad ya a estas alturas creo que será se me antoja difícil pero pero bueno nunca se sabe ¿no? bueno varios españoles han iniciado su carrera en Nueva Zelanda gracias a ti eso quiere decir que les ha dado les has dado una oportunidad exótica pero también tenías una responsabilidad gordísima es es prácticamente romper con todo e irse hasta el otro lado del mundo ¿cómo sientes cuando o cómo te sientes cuando hablas con un jugador español para darle una imagen sobre Nueva Zelanda ¿te sientes la responsabilidad? sí evidentemente sobre todo cuando estaba allí evidentemente ahora ya ha cambiado mucho con lo cual ya no me atrevería yo a recomendar simplemente porque ya no sé cómo van las cosas hace más de tres años que no estoy pero cuando yo estaba allí evidentemente a los que los que venían a jugar con el Oakland tanto si era porque los traía yo como por cualquier digamos el club los firmara normalmente todos vinieron porque los traje yo pues tenía que explicarles bien lo que se iban a encontrar así van a encontrar muchas diferencias a nivel de no de entrenamientos pero sí que a nivel de facilidades para entrenar comparado con lo que tienen aquí pero esto pasa esto pasa en todos sitios si tú te vas yo he estado he estado con un equipo ruso he estado con con el home pit en Budapest y en todos sitios pues hay hay cosas que a lo mejor no te cuadran o que no son iguales que que las cosas que tenías aquí o como lo hacías aquí pero cuestión de adaptarse entonces en Nueva Zelanda pues eso hay otras cosas como pues entrenar seguramente más por la tarde aunque hoy en día ya hay muchos equipos que entrenan prácticamente por la tarde hoy en día ha cambiado tantas cosas que casi que lo que hacíamos nosotros hace años ahora resulta que es lo que se lleva anteriormente se hacían dobles sesiones hoy en día ya se entrena poquísimo con lo cual lo que nosotros hacíamos en su momento que era entrenar un poquito menos resulta que era y te basas un poquito en lo que pasa hoy en día pues resulta que era perfecto porque entrenábamos menos pero teníamos más recuperación los jugadores están más frescos con lo cual pues bueno tienes ese puntito de ventaja con respecto a los demás entonces que se te diga en todos los países hay cosas y en Nueva Zelanda pues hay otras cosas como te he dicho la hierba por ejemplo eso pasaba hay muchos clubes que no prestan no le dan esa importancia a que el campo esté rápido y esté corto entonces la hierba a lo mejor está un pelín más alta y está seco si se juega en verano pues imagínate el balón corre muy lento con lo cual jugar a tener el balón pues no no es seguramente la mejor opción aunque nosotros ya pues ya jugábamos jugábamos así porque ya lo teníamos en nuestro ADN pero esto nos pasaba mucho entonces luego vas a jugar un mundial de clubs y te encuentras con una hierba cortada a 22 el campo mojado si no estás tan acostumbrado pues el toque se te va viene el balón fuerte por eso por ejemplo ahora pues ellos están aquí en Barcelona supongo que ya lo sabéis que están aquí en Barcelona he estado hablando con el entrenador y el asistente evidentemente hablo con ellos y claro a ellos esto para ellos esta oportunidad es fantástica ¿dígue? es un lujo para ellos claro pero es que es además una oportunidad para adaptarse un poquito a las condiciones que se van a encontrar allí que son campos más rápidos juego un rival donde te va a tener más el balón en Nueva Zelanda pues no se considera tan importante jugar en el balón entonces juegan aquí a algún amistoso seguramente que van a tener que defender más atrás porque les van a tener más el balón que no cuando juegan en Nueva Zelanda todas estas cosas pues es para ellos una preparación perfecta para luego enfrentarse a un equipo de la clara de Alas y evidentemente te fuiste pero el legado sigue por ahí Albert Herrera ahora sigue con el mismo la misma idea de juego el estilo no piensa cambiarlo ¿crees que eso tiene más valor que los títulos? y mira que has ganado muchísimos títulos pero al final el legado está pues sí la verdad es que sí yo creo que sí ¿no? como te he dicho antes valoro mucho o valoraba mucho cuando la gente venía se me quejaba porque no habíamos estado finos con el balón veniendo de donde veníamos para mí eso era un halago bestial que me dijeran esto después de lo que me decían dos o tres años anteriormente con lo cual esto es perfecto hay jugadores como Albert que llegaron a Nueva Zelanda casi por la puerta de atrás que tuve que casi convencer al club para que lo firmaran para que le extendieran el visado porque en Nueva Zelanda el tema de los visados bueno pues un país que más complicado ¿no? hay que conseguir visado de trabajo para quedarse todas estas cosas y ahora bueno ahora ves que es el entrenador y el club para el club es sagrado ¿no? Albert Riera pues como dices es lo que más lo que más me llevo ¿no? los títulos como dices pues son títulos son copas y ya está ¿no? te llevas las experiencias y te llevas lo que ves lo que está pasando ahora que hay muchos jugadores de los que yo traje que aún siguen jugando llevan las riendas del equipo como capitán ahora Cameron Harrison es un jugador que llegó 2017 creo 2016 hay muchos jugadores aún que siguen ahí algunos que se fueron que ahora han vuelto pero la base del equipo más o menos es muy parecida ¿no? con lo cual pues te quedas con todo eso ¿no? el asistente aún es Ivan Vizelic que jugó conmigo fue el capitán que fue el mejor el tercer mejor jugador en el mundial 2014 2014 sí ahora es asistente aún está allí bueno todo esto evidentemente como dices es lo mejor es lo que te llevas bueno otra vez en Marruecos una casualidad a ver si consiguen hacer algo parecido ¿crees que es posible o es demasiado difícil? es que es muy complicado mundial de clubes eres el eres el rival más débil evidentemente ¿no? que no quiero decir nada porque en definitiva todos los partidos son partidos únicos y a un partido la verdad es que digamos los niveles se acercan muchísimo ¿no? fíjate que la copa la copa ahora en España se juega un partido y hay equipos de lo que es primera federación que es el tercer nivel que son capaces de eliminar equipos de primera división a un partido cualquier cosa puede pasar ¿no? con lo cual todo puede pasar yo creo que evidentemente con los jugadores que tienen ahora tienen una parte de jugadores estos jugadores que continúan que son muy veteranos sí que es verdad que han empezado a introducir otros jugadores jóvenes que yo no los conozco pero bueno que se adaptan un poco al sistema y estos jugadores veteranos tienen muchísima experiencia entonces a un partido seguro que van a estar a un nivel muy bueno y a un partido puede pasar cualquier cosa ¿no? luego ver un poquito cómo vas avanzando pero es difícil es difícil digamos para un club como el Oakland conseguir otra vez lo que llegamos a conseguir imposible no evidentemente o sea como te digo al Ashley seguro que es seguro que van a notar más la presión porque me imagino que se sentirán favoritos y están más obligados a ganar entonces eso que quieras o no depende de cómo vaya el partido pues te puede jugar en contra y ahí es donde el Oakland pues tiene tiene la calidad yo creo y tiene la experiencia como para hacerle daño ahora mismo a un equipo como al Ashley depende de cómo vaya el partido con lo cual yo creo que el único problema que le veo a Oakland ahora es que viene de lo que es el no jugar o sea ellos acabaron la temporada en noviembre creo y claro han empezado a entrenar hace dos semanas sé que tienen un par de partidos amistosos y bueno claro quieras o no pues eso es un hándicap es un hándicap porque al Ashley está jugando partidos de la liga luego en el campo pues son 11 contra 11 con el balón ese mismo para los dos equipos pero bueno todas estas cosas quieras o no hay que tenerlas en cuenta y creo que ahí el Oakland si el partido es largo y físico se le va a hacer largo pero esto es fútbol y en fútbol puede pasar de todo con lo cual a ver a ver si es verdad y tienen la suerte pues al menos pasar esta ronda y ver entonces ya la presión se acaba porque este partido es el partido donde hay presión para los dos equipos cuando pasas este partido si lo pasas pues digamos yo recuerdo 2014-2009 digamos la presión se fue por completa entonces los jugadores que están un poco más agarrotados en el segundo partido pues se dejan ir más y son capaces de hacer más cosas o sea que lo he dicho muchas cosas en definitiva el fútbol puede pasar de todo y seguro que todo es posible bueno hemos terminado a Ramón Entregolich entrenador histórico del Oakland City muchísimas gracias por tu tiempo y que te vaya bien en lo que viene muy bien muchas gracias a vosotros por la entrevista y mucha suerte también gracias a vosotros Gracias por ver el video